El mercado de ciberseguridad es verdad que lleva muchos años creciendo. Creemos que no está creciendo al nivel que debería porque hay muchas amenazas y hay mucha incertidumbre desde todos los niveles y desde todos los aspectos y áreas y es algo que tiene que seguir creciendo y yo espero que crezca más todavía de lo que está haciendo hasta ahora. Desde el punto de Zaltor, lo que estamos es intentando cubrir todas esas necesidades de nuestros partners a través de servicios recurrentes, ya sea a través de servicios o soluciones que sean basadas en pagos mensuales o pagos recurrentes, pero que el partner básicamente pueda crear su catálogo de servicios en base a estas soluciones y sea escalable para sus clientes, de tal forma que si necesita crecer, crece, si necesita decrecer también lo puede hacer, pero al final todo es bajo demanda, un poco bajo pago por uso porque las amenazas y todas las necesidades que van saliendo van cambiando constantemente, es evolutivo, todo lo que es la inteligencia artificial está revolucionando poco a poco, aunque llevamos poco tiempo, pero ya se nota mucho el impacto tanto de la parte ciberdelincuente como la parte de protección, pero de hecho, por lo general, la parte de delincuencia, la parte de las malas digamos, suele ir bastante más rápido o adelantado al de los polis buenos que somos los partners y las soluciones de ciberseguridad de los fabricantes. Entonces, esperamos que con la IA y todas las demás innovaciones que van saliendo podamos acercarnos o por lo menos proteger mejor a nuestro usuario, a los clientes y esto es lo que ofrecemos a nuestros partners, que puedan hacerlo de forma escalable y flexible. Pues yo veo un 2024 fuerte, creo que 2023 terminó de una manera de boom absoluto, explosivo y buenísimo y la tendencia no ha parado y creo que es la tendencia que vamos a seguir en 2024 y para nosotros pues tenemos mucha suerte porque como tenemos muchísimas áreas de negocio, todas nuestras áreas de negocio en el 23 han ido creciendo, en el 24 vemos muchísimo crecimiento en videovigilancia y seguridad en el área de redes y conectividad, por lo cual se debería de presentar un ejercicio 2024 muy interesante, interesante siendo algo muy positivo. Pues bajo mi punto de vista creo que es un año que se presenta con grandes expectativas en torno a las tendencias del mercado y sobre todo a las necesidades de nuestros clientes. En Arrow el amplio portfolio del que disponemos junto al equipo de especialistas y los servicios gestionados nos va a permitir hacer un buen acercamiento y previsiones de crecimiento muy notables en este 2024. ¿Oportunidades? Pues creo que muchas, el crecimiento de los datos es algo que nos va a permitir este año crecer en muchísimos en muchísimas áreas, al final en torno a los datos hay que bueno pues los datos se tienen que almacenar, se tienen que proteger, se tienen que gestionar y para ello tenemos soluciones de almacenamiento, de cómputo, de ciberseguridad y todo ello en torno también al cloud, evidentemente. Si nos vamos a la parte de ciberseguridad sin duda es la parte que más va a crecer, que más está creciendo y nuestras expectativas de crecimiento son muy grandes también porcentualmente. Es uno de los negocios que más crece junto con el cloud. Nosotros somos en Arrow defensores del cloud híbrido, no todo tiene que ser cloud pero bueno con los hiper escalares y las soluciones de software por suscripción, además de como he comentado antes las soluciones de hardware as a service nos va a permitir bueno pues abordar nuevos proyectos y dar nuevas soluciones a nuestros clientes. Y todo esto soportado en nuestra plataforma Arrosfear. Arrosfear es una plataforma que facilita a nuestros clientes la gestión de este tipo de soluciones y no podemos olvidar tampoco la inteligencia artificial. Al final la inteligencia artificial demanda mucho bueno pues mucho cómputo, mucho almacenamiento y eso es algo que también nos va a permitir junto con nuestros servicios gestionados y las innovadoras soluciones de financiación abordar esas grandes oportunidades que se presentan en el 2024 en el mercado.